Las vacaciones de Nicolás Petro Muchos internautas se están preguntando dónde está Nicolás Petro de vacaciones. La suspicacia tiene que ver con que un juez le impuso al hijo del presidente una restricción y no puede salir de la ciudad de Barranquilla. En esta ocasión Nicolás se ve disfrutando con su actual pareja en una lancha en el mar. Como abeja en un panal, en tus brazos siento paz, dice la fotografía publicada en las redes sociales. Nicolás está llamado a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y en abril iniciarán las audiencias preparatorias. Mientras tanto el hijo del primer mandatario ha emprendido una guerra jurídica para tratar de sacar del camino al fiscal Mario Burgos, quien ha dirigido la investigación en su contra.